En la Secretaría estamos convencidos de que debe haber un incremento. Cuando estamos valorando de cuánto se da, debe haber un incremento mínimo de un peso. En reunión con integrantes de la Alianza de Autotransporte del Estado de Chiapas, el Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, anunció que el incremento del pasaje en Tuxtla Gutiérrez está siendo valorado. Pero justificó que la medida que se contempla es para mejorar las condiciones del transporte público. Aquiles Espinosa defendió el incremento y a los concesionarios, de quienes, asegura, juzgan sin conocer las condiciones del transporte público en la entidad. Aquellos que critican a los transportistas porque su unidad es vieja, no saben lo que dicen. Hay que vivir para saber en qué condiciones mantienen sus unidades y prestan el servicio. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!